Y señores, se conocen las primeras imágenes del restaurante mexicano que abrirán Luisa Fernando Ableu y Pipe Bueno. Además de la música y las redes sociales, en el caso de Luisa, esta pareja busca seguir invirtiendo su fortuna. Así que desde hace un tiempo anunciaron su nuevo bebé, que será un restaurante mexicano. Este se llamará Rancho MX y estará ubicado en la variante Akajiká, en Cundinamarca, algunos minutos de Bogotá. En redes sociales se conoció el perfil de este restaurante inspirado en el país azteca. Desde ya se sabe que será un sitio de gran tamaño con una apariencia de Villa Clásica Mexicana. Si bien se sabe que todavía le falta mucho trabajo, pues todavía están instalando las estufas industriales y demás maquinaria necesaria, se puede adivinar el estilo relajado y campestre de este lugar. Señores, de seguro muchos se acercarán por curiosidad y por la posibilidad de toparse con la famosa pareja. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Besos.